Hola a todos, otro día en el taller y hoy vamos a hacer un vídeo de motos Café Racer Spirit, colección privada, no a la venta. Comenzaremos con esta unidad, ya veis que es una BMW con su motor característico boxer, esta es de 500 cm3 y es una BMW R50-2. Esta es del año 65 y se encuentra perfectamente restaurada. Si os fijáis, tiene placa San Sebastián, se ven muy poquitas, generalmente se encuentran matrículas históricas en estas motos ya que se importan del extranjero. Aquí una colección de depósitos derbi de la época a todos a estrenar y continuaremos con esta misma. Una Honda de 6 cilindros, ya hemos hecho algún vídeo con anterioridad, es una Honda CBX1000, es la versión ProLink con monoamortiguador trasero. Lo mostramos, ahí escondido se encuentra, oculto tras el guardabarros, pero bueno, se empieza a divisar ahí al fondo. El otro modelo de Honda CBX1000 tiene doble amortiguador lateral, cambian también el depósito, no tiene esta hendidura, sino que es más recto en este lado. Aquí lo tenéis, CBX1000, 24 válvulas, 48.000 kilómetros, una unidad perfectamente conservada, totalmente original, salvo la cola de escape, que esta tiene un escape láser 6 en 1. Y por supuesto, como nos gustan, matrículas provinciales de Ceuta. Aquí la tenemos con el sello Caceracer Spirit y pasamos a la siguiente. De Honda a Honda, y seguimos por qué me toca. Esta, a ver si la reconocéis alguno, se empieza a leer por ahí al fondo Turbo, una CX500 Turbo. También existió en la versión 650 centímetros cúbicos. Esta unidad totalmente restaurada, nacional también, se la compramos a su único y primer propietario. Está impecable. El único desperfecto que tenía era que estaba mal tapizada, y conseguimos la funda original para este modelo. Ya veis que está tapizada a estrenar, novísimo. Os mostramos, apenas 23.000 kilómetros, no llega. Os voy a enseñar el escape de cerca también. ¿Veis cómo pone Turbo por todos lados? Una moto que funciona por Cardan, características las llantas doradas en los modelos deportivos de Honda años 80. Seguimos por aquí, esta también está sellada. Doble escape, doble salida de escape, quiero decir. Tiene, está completa hasta el más mínimo detalle. Y bueno, comentar de esta moto que fue innovadora total en la época. Estaba la CX500 y la CX650, también acompañadas de sus primogénitas, las GL Silverwing, que al igual que con la CX existían CX con doble amortiguador y Silverwing con el Prolink. Con el mono amortiguador, Honda las llamaba Prolink a sus modelos. Y bueno, decir que la CX500, este mismo motor, pero sin Turbo, desarrollaba en torno a 50 caballos. Y con el Turbo instalado, serían en torno a 86, si mal no recuerdo. Y la versión que era CX650, sin embargo, llegaba a los 100 caballos. Así que fijaos, una moto de 500 o 600 centímetros cúbicos en la época, desarrollando entre 86 y 100 caballos. Un absoluto pepino. Continuamos con esta. Se ve bastante especial, la reconocéis. Es característico el frontal en esta, así que me voy a la parte delantera. Igual ahora tenéis alguna mejor idea. Pues bien, es una katana, pero tiene un kit especial. Es una moto de cuatro cilindros. Ya veis que tiene un kit más picudo en el frente, más carenados laterales. El asiento también está original con ese bicolor. La pintura es la suya. Perfectamente conservada, único propietario. Y se la compramos a un señor, un camarero, que se la trajo de Inglaterra, si mal no recuerdo. Esta moto solo se ha comercializado en Italia y en Inglaterra con este kit. Uy, en Inglaterra y en Italia, sí, he dicho bien. Y bueno, os voy a enseñar de cerca el kit de la mano de Resin Corse. Ahí lo tenéis. También se puede ver aquí mismo, Resin Corse. El asiento bicolor, muy característico en la época. La pintura preciosa. Un rojo rubí, vainilla, morado, una especie de marrón-naranja y un naranja más claro. Los kilómetros, 23.000. Ya veis que es una moto que llega a las 12.000 vueltas, aunque no es recomendable pasar de las 9.500. Algo polvorienta, así que me toca darle un repaso. Y como os comentaba, sellada que hace Racer Spirit. Y matriculada provincial. Las colas de escape, una por cada lado. Usamos tubadores todo de origen. El kit Resin Corse, todo hecho en fibra. Algún ligero desperfecto. Es totalmente comprensible. Esto es el tirador del aire. Lo tenemos en off. Cuando se arrancan las motos, se pivotaría para abajo. Se mantiene con el aire tirado. Y una vez entra en calor, se vuelve a su sitio. Por lo demás, se llaman y ya les de la propia marca. Resin Corse, Resin Corse. Incluso mantiene la pegatina original. Y bueno, ahora me acompañáis también. Kitla S, Suzuki. Esta se fabricaron muy poquitas. También cilindrada a 1100. Esta es la 7,5. Pero bueno, que no se ven apenas. Seguimos con esta. Honda CBX 400. También hemos hecho algún vídeo de esta unidad. Una moto muy especial de 400 centímetros cúbicos. Cuatro cilindros. Totalmente original. Al igual que con la CBX 1000. Esta tiene un 6 en 1. Esta tiene un 4 en 1. Voy al otro lado para enfocarlo. Ahí lo tenéis. Voy a hacer zoom rápido. Marca Marshall. Inglesa. Y bueno, comentar que aparentemente parece un freno de tambor. Pero es un freno de disco interno. Un freno de disco ventilado. Esto lo pone en este otro lado. La llanta. Si os fijáis. Inboard Ventilated Disc. Ahí estaría. Esta moto todavía está totalmente conservada. Tiene algún desperfecto. Si me acerco, los veréis. Pero bueno, ganó en un certamen. Quedó tercera como moto conservada años 80. Y bueno, la compramos hace unos años. A muy buen precio. Y sin duda se ha revalorizado. Son modelos que se ven muy poquito. Conserva todas sus pegatinas. El famoso color de Honda blanco nacarado. Con sus fileteados todo originales. Ahí tenéis el logo de la marca con el ala. 38.000 kilómetros. Es una moto que revoluciona un montón. Aunque indica 11. Llega a las 11.500 vueltas. Una moto muy tecnológica. Es una ProLink también. Con el monoamortiguador centrado. Detrás del guardabarros. CBX400F2. Era la evolución de la CB400. Añadieron la X como tecnológico e innovador. Y ya la veis que está completa al detalle totalmente original. Incluso con sus defensas laterales de motor. Los puños característicos Honda. Tirador del aire. Aquí guarda los fusibles. También existió en cilindrada 550. Que era una 572 en cilindrada. Tuvimos una. Y la diferencia entre una y otra. A nivel estética ninguna. Pero a nivel motor. Bueno, bueno. La 572 corre. Al final es como una 600. Esta, bueno. Se queda algo justa. Llegará en torno a 170. Pero la otra. Seguro que sobrepasa a los 200 por hora. Y en la época. Una CBX 550. Que sobrepasase los 200 por hora. Desde luego. Velocidad cilindrada. El ratio. Brutal. Esta sin embargo. Llegó de Italia. Y quedó rematriculada. En la época. FVL. La 550 que tuvimos. Si no recuerdo mal. Era matrícula Cáceres. Y bueno. He comentado acerca de esta moto. Que era muy deportiva. El cigüeñal gira al revés. Con el mono amortiguador. Que os he enseñado. Aquí se ven las defensas. Si os fijáis como anglan. Una por cada lado. Y los escapes. Se solían colocar. En un 4 en 1. Primero. Porque eran deportivos. Y los escapes originales. Se oxidaban. Entonces ese era. Un motivo. Por el que se cambiaban. Sobre todo hoy en el día. Y entonces se cambiaban. Más que nada. Por sonido. Deportividad. Etcétera. Los originales. Se achatarraban. Entonces. Es muy difícil ver. En modelos Honda. Tanto los setenteros. Ochenteros. O incluso los sesenteros. Motos conservadas. Con sus escapes originales. Por estos motivos. Aquí bueno. Ya veis. Hasta con sus retrovisores. Originales. Gordos. Esto lo tenemos. En todas. Estas las tenemos todas. De colección. Estrictamente de serie. Y si vemos que alguna tiene. Por ejemplo. Le falta esta. El retrovisor. Se lo conseguiríamos. En este caso. Estoy pensando. Que le faltaba esta tapita lateral. Y la conseguimos. De reproducción. Y bueno. Ya pasamos con esta. Ya que estamos. Suzuki. GSX 7,5. Un modelo del año 81. Cuatro cilindros. Perfectamente conservada. Y matrícula. Melilla. Está cortada la M. Pero luego os lo muestro. Por la parte trasera. Ya veis el faro. Gigantesco. Suelen ser redondos. En los años 70. Y ya pasaron a formas más cuadradas. Este hacemos excepción. En los años 80. Cuadrado. Cuadrado. Y cuadrado. Me enseño mejor. Es una moto conservada. Con tan solo. 21.600 kilómetros. Ya veis que cuadro tiene. Aquí está el tirador del aire. Choke. En inglés se traduce a ahogar. Es un ahogador. Es un cebador de gasolina. Con esto las motos arrancan mejor. Cuando llevas un tiempo sin utilizar la moto. Ya sea horas o días. Es conveniente utilizar el tirador del aire. Recordáis la CBX1000. La primera que hemos grabado. Bueno la segunda. 24 válvulas. Esta se quedan 16. Una GSX 750. Amortiguadores originales. Ya veis que conserva sus pegatinas. Esta está impecable. Puedo hacer zoom de cerca. Que veréis que no tiene apenas desperfectos. Incluso los escapes. Que os decía que se solían cambiar. Fijaos. Conservamos perfectamente. Suzuki. Ahí está su referencia. GS75X. Así bien indicado también en la documentación. Y también esta por ejemplo. Tiene incluso conservadas las gomitas. Que están aquí. Que siempre se solían caer. Y en esta los conserva perfectamente. Esta no hemos puesto ningún sello. Porque no vemos que tenga ningún sitio idóneo para ello. La matrícula. Como os comentaba. ML de Melilla. Aquí vamos por el otro lado. Con el sistema de escape. Ya lo veis. Reluciente a tope. Algo polvoriento. Pero bueno. De esto no se libra ninguna. Ajustable. El amortiguador. Correcto. Freno de disco. Una moto deportiva. Es una moto pesada. También la había encilindrada 1100. Pero bueno. Que una 7,5. Para salir a carretera. Suficiente. Y encima por conducción. Para conducción por ciudad. Se hace mucho menos pesada que la 1100. Aquí es donde se almacena el aceite. Os hago zoom también de cerca. Veis todo impecable. Impecable. Aquí un ligero. Es perfecto. Vanillar. Me pongo a esta altura. ¿Veis como sobresale de alto? Esto es altísimo. Esto se solían ver así las motos en Estados Unidos. Tipo custom. Les gustaba un montón la posición de vanillar elevado. Y a devorar kilómetros por sus carreteras largas. Así que bueno. Esta moto lo único que no me gusta mucho es el vanillar. Le pondría uno más corto. Pero bueno. Vino así. Se queda así. Las piñas. Ya veis que están perfectas. Por el sol. Se ha quedado descoloridas. Eran mucho más intenso. El color naranja. Así la dejaríamos en RAM para presionar y arrancar. Si la gente suele apagarla por off. Pero bueno. Nosotros preferimos girar la llave. Para apagar el vehículo. Para pararlo. Ya veis que los retrovisores también son los suyos. ¿Cuál os está gustando más por ahora? Pues sin duda igual mi favorita sería la katana. La katana original ya me parece preciosa. Y conseguir una resin corse mucho más especial. Pues bueno. Esto ha sido una de las joyas de la corona. La CX Turbo. También es increíble. Y la CX 1000 ProLim también. Esta es igual más sencilla. Pero igualmente bonita. Igualmente bonita. Y aquí pasamos a una. Dos tiempos. Tres cilindros. De 500 centímetros cúbicos. ¿La conocéis? Es una Kawasaki Mach 3 500. Se llamaba. De los años 70. Esta si no recuerdo mal. Es del 74. Esta sin embargo. Está totalmente restaurada. Aunque una cosa os voy a decir. Estas motos generalmente. Cuando veáis alguna anunciada. Va a tener muy pocos kilómetros. ¿Sabéis por qué? Arranca pedal. Esta tiene 15.000 kilómetros reales. Pero bueno. Del uso se deterioraría. Y el propietario anterior. Decidió restaurarla. Pero bueno. Como se limita únicamente. Arranca pedal. Al igual que con las Triums. Por ejemplo. La gente es mucho más perezosa. Y al final. Que buscan. El arranque a botón. Eléctrico. Y salir a rodar. Entonces bueno. Ese era uno de los inconvenientes. Y es. De los asuntos de arranque a pedal. La gente es más. Vaga. Y bueno. Es entendible. Porque una moto con años. Si la dejas tiempo. Parada. Te hartas a patadas. Te puedes hartar a patadas. Antes de arrancarla. Por lo demás. Tres cilindros. Ya veis como salen los escapes. Lo pongo aquí. Uno para un lado. Y dos para el otro. Los colores son preciosos de esta moto. También había una. Estas de 500. Tres cilindros. Había otra de 750. Esa sí que son auténtica salvajada. Y bueno. También se cotitan en proporción. Son motos muy exóticas. Se buscan mucho. Esta unidad podrá rondar los 9.000 euros. Está documentada. Se ha matriculado. Se importó hace 10 años a Prox. Y las 750. Pues si en este mismo estado. No bajaran de los 15.000 euros. Si veis alguna. En torno a 10 o menos. Así en buen estado. Si es una buena compra. Seguro. Además en Francia se cotizan un montón. Tres carburadores. Marca Mikuni. Con los filtros de potencia. Filtros de aire. Especiales. Bueno. Específicos. Que se solían colocar en la época. También en la actualidad. Con las customizaciones. Café Racer. Como ya sabéis. El paso de gasolina. Todas estas motos son biplaza. Esta la tenemos también sellada. Café Racer Spirit. Algo más discreto. No sabíamos que color ponerle. Tenemos pegatinas en plata. Dorado. Blanco. Y negro. Así que se ha quedado en negro. Como os comentaba. Rematriculada FPF. Similar a la CX400 FVL. Había una época. Un periodo en España. Que dejaban. Rematricularse mucho más fácil. Y ese periodo. No me acuerdo cuánto tiempo duró. Pero. Pararon. Y la única opción ahora. De matricular los vehículos. Es mediante matriculación histórica. Aquí tenéis los puños. Con sus mandos. High low. Las largas. El tirador del aire. Habría que pulsarlo hasta el fondo. Para arrancar la pedal. Y nada. Por lo demás. Ya veis. 12.000 vueltas. Esta moto. Tenemos algún otro vídeo. Subido en YouTube. Es un espectáculo. Suena genial. Pero bueno. Hay que tener ganas de arrancarla. Como os comentaba. Este es el ojo de buey. Nos referimos a esto por agujerito. Por donde se ve el nivel de afecte. Los escapes originales. Ahí las veis. KHI 500. Una moto dos tiempos. Lo que os comentaba. Doble salida de escape por un lado. Y una única por el otro. Se importó de Italia. Ahí se ve. Ahí pone. Campo nadino. No sé el número de propietarios. Pero bueno. Sospecho que rondará. Dos, tres. Intermitentes originales. Con los catadiótricos laterales. Y aquí se abre el asiento. Se abate. Un piloto de freno. Bien voluminoso. Que integra el catadiótrico. Y bueno. Eso es todo. Y ahora vamos a pasar. A una de las más brutas. Que tenemos aquí. GT 750. Quizás os suene. Seguramente. De los vídeos que está subiendo. Miquel. Recadista. Chatarrista. Pues bien. La nuestra. Comprada hace. Dos años aproximados. A un alemán. Que vivía por nuestra zona. Se encuentra totalmente conservada. La pintura es original. Si me acerco. Veréis que tiene algún decolorido. Pero bueno. Está en muy muy buen estado. ¿Por qué es especial esta moto? Es una moto. De 750 centímetros cúbicos. Y de dos tiempos. Imaginaos que salvajada. Es mejor no arrancarla. Aquí en el taller. Porque si no. Tenemos humo para horas. Entonces algún día que la saquemos. Grabaré vídeo sin duda. Así que ahora empieza la colección de motos dos tiempos. Con la Kawasaki. La Suzuki GT 750. La Suzuki GT 550. Y la 380. Tenemos la colección de las Suzuki's tricilíndricas dos tiempos. Luego también había Suzuki's GT 500. De dos cilindros. También estaba la GT 125. La 200. Si no me equivoco. Y alguna otra. Pero bueno. Centrándonos en esta. Frenero de disco doble. Las pegatinas. Barras perfectas. La bocina centrada. Refrigerada por agua. Liquid cool. Ahí está. Es una unidad conservada. Que os decía. Así que ya veréis que los kilómetros son muy bajitos. 20.700. Los puños todo original. Incluso los retrovisores. El logo Suzuki. Ahí está. Número de chasis. Os voy a enseñar parcial. GT 750. Líquido refrigerante. Ahí va. Levantaríamos la tapa. Y accedemos al tapón de gasolina. Hago una vista superior. Y ya veis el reloj central. Para la temperatura del agua. Aquí tenemos una mezcla de caracteres. Letras inglesas y caracteres japoneses. El ojo de buey. Al igual que en la Kawasaki. Es fundamental tener aceite para estas motos. Para su correcto funcionamiento. Si no griparía en los motores. Arranca pedal. Para quien se anime. Pero esta cuenta con arranque eléctrico. Ahí lo veis. Start. Tres cilindros. Y tres carburadores. Conservan las cartas de aire originales. Aquí estoy viendo una pelusilla del atrapapolvos. Y os digo que están en espectacular condición. Al igual que con las otras. Ahí lo podéis ver. GT. Y do not modify. Que no recomiendan modificar el sistema de escape. Si bien es cierto. Que en las motos dos tiempos. Como esta por ejemplo. De gran cilindrada. Si cambias el sistema de escape. Y carburas bien la moto. La potencia. La ganancia en potencia. Es desorbitada. Se ganan muchos caballos. Con un buen reglaje. Sin embargo. Si haces una mala carburación. Lo más seguro es que se fastidie y acabes gritando la moto. Freno de tambor para la parte trasera. Fijaos. Una moto que pesará más de 200 kilos. Igual cerca de 300. Y toma tambor detrás. Menos mal que lo compensa con el doble disco delantero. Así que. Tapizado original. En ese caso está restaurado. Rehecho. Aquí lo conserva original suyo. Con su asidero. Los intermitentes son los suyos también. Si os fijáis. De apretarse. Se suelen quedar rajados. Agrietados en la parte superior o inferior. Aprovechamos la parte cromada para la pegatina. Y de esta visión se ven los cuatro tubos de escape. Hay uno de ellos que es falso. Ya veis que salen dos por un lado. Dos por otro. Y es un modelo tricilíndrico. Pegatina. Aquí podría mejorarle este óxido. Es superficial. Me lo voy a apuntar para frotar un poquito. Y mejorar esta zona matrícula histórica. Y ya os he explicado en algún vídeo. Que las motos con matrícula histórica. No pueden. Mejor dicho. Deben modificarse. No podríamos alterar nada. Ni cambiar los intermitentes. Ni el retrovisor. Ni mucho menos el manillar. Debería quedarse todo con sus medidas originales. Pasando a otra GT. De cilindrada inferior. Tricilíndrica. Esta nos parece también de las motos más bonitas conseguidas. Pues diríamos de la historia. Es muy proporcionada. Fijaos los colores. Es preciosa. Suzuki GT 550. Otra tricilíndrica. Esta está restaurada. Y os comentaba que esta era histórica. Ya que apenas llegaron unidades. Y esta vino de Alemania. Se la compramos a su dueño alemán. Pero esta. Matrícula Gran Canaria. Sí que llegaron unidades a Gran Canaria. Ceuta. Melilla. Tenerife. Islas Baleares. A los puertos francos. Podríamos llamarlos. Ahí sí que llegaron motos japonesas durante los años 70. Que no estaban permitidas en España. Su importación. Seguimos grabando. Esta la tenemos. Ah. No os he comentado. Fijaos que pedazo de defensas de motor. Incluso de reador. Esta la tenemos a tope de componente. No a tope de extras. Y esta. Pues bueno. Más de lo mismo. Incluso con sus defensas de motor. Ya veis los escapes. Incluso van comunicados por la parte inferior. Son totalmente originales. Rammer System. Esta va por aire. Refrigerada por aire. Y esta va refrigerada por agua. Son las diferencias principales. Entre una y otra. Esta pequeñaca. También va por aire. Si os fijáis. Ram Air System. La bocina centrada. Al igual que en su hermana pequeña. Faro circular. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguiremos más tarde. De los años 70. Son estas motos. Y ya veis lo que os comentaba. Es una moto. Voy a hacer zoom de lejos. Para que la veáis mejor. Comenzaremos por la parte frontal. Con las pegatines. Ya os digo. Esta moto está restaurada. A nivel pintura. Los huellos son nuevos. Se deshidrataron los cromados. Que estaban oxidados. Y bueno. Una serie de cosas más. Que invirtió el propietario anterior. Restaurar una moto sale costosa. Y si tenéis en mente. Comprar una moto en estado regular. Y restaurarla. Quizás os salga mejor. Comprarla ya restaurada. Porque sin duda. Porque sin duda. Los componentes. En ocasiones. En ocasiones. No son baratos. Y la mano de obra siempre está ahí. Que si no la haces tú. Se encarga un taller. Y te cobra las horas. A precio de oro. Me refiero. Al final. En un proceso de restauración. Si inviertes 100 horas. Las tuyas son tuyas. Si vas a un taller. A 40 euros la hora. Que suele ser de media. Van 4.000 euros en horas. Un proyecto. Cafe Razer. Lejos de ser 100 horas de proyecto. Quizás sean en torno a la mitad. 50. Porque en un proceso de restauración. Por ejemplo. En las llantas. Que estoy enfocando ahora. Se restauraría a todos. La gente le gusta. Cromar. Radiar inox. Bueno. Se lía en la manta. Hasta la tornillería. Sin embargo. En una customización Cafe Razer. Lo que hacemos principalmente. Es modificar. Dejando la restauración de lado. Pero bueno. Que igualmente. Para la Cafe Razer. Se puede. Customizar primero. Y luego restaurar. A gusto. E interés del propietario. Gran Canaria. E. Y esta moto está retapizada. Para ver el aceite. Como os comentaba. Tricilíndrica. Dos kilómetros. 26.009. Ahí están. Dejamos el contador a cero. Ahí está. Perfecto. Los puños Suzuki originales. Las pegatinas que debían llevar. Y el position. Se me ha olvidado comentar en la otra. Vamos a hacer el punto neutral. Y esto es el indicador de marchas. Era de las pocas motos. Que lo incluían. Un avance en la época. Que tenían la 750. La 550. E incluso. La 380. Que es a la que vamos a pasar ahora. Pero antes que nada. Os enseño. Las salidas de escape. Dos a un lado. Y dos al otro. Modelo tricilíndrico. Al igual que en la 750. Pero hay uno que es. Réplica. Bueno. Réplica no. Uno añadido. Decorativo. Digamos. Y en la 380. Como no va a ser diferente. Otros cuatro. Cada una con sus pegatinas. De guardabarros. Otra que es el matriculador. Histórica. Esta se la compramos. En un lote. A un coleccionista. De Madrid. La compramos. Junto con otra serie. De motos. Que hemos ido vendiendo. Sin embargo. Esta nos la hemos quedado. Conservada. Estupendamente. GT380. Ahí lo tenemos. Los amortiguadores son suyos. Tapas laterales. Estas son la serie B. ¿Veis? Que se parecen mucho a la 750. Por el tipo de fileteado. Una. Y dos. Tapas en negro. Laterales. Una. Y dos. Esta sin embargo. Era otro modelo. Esta es la serie B. Me acuerdo ahora mismo. Años 75. Si no me equivoco. Y hace poco apareció en una revista. De motociclismo clásico. Que os la mostraré. Más adelante. Kilómetros. 24.000. Son motos conservadas. Lo único que no tiene original. Es esta tapa. Para el líquido de frenos. Pero bueno. Miraremos. Para conseguir una. Y será cosa de un minuto. Sacar una y ponerla a otra. Sustituirla. Lo que os comentaba. Totalmente original. Hago zoom. Es muy muy complicado. Dar con motos. Con ejemplares como estos. Y mucho menos. Que se encuentren. Tan bien conservados. Siempre tendrán algún desperfecto. Estético. Golpe. Óxido. Cualquier cosa. Son muchos los años. Y puede ocurrir cualquier cosa. Con este tipo de motos. Además. Es ahora. Cuando se están empezando a cotizar. Ya que hasta la fecha. Han estado un poco olvidadas. Las motos japonesas. Siempre han destacado. Las que estaban. Las que abundan más. Como por ejemplo. BMW. O Moto Gucci. También las italianas. Han gustado mucho. Y las japonesas en general. Kawasaki. Suzuki. Honda. Yamaha. Han estado en segundo plano. Por lo demás. Echamos en falta algo aquí. Sin arranque de botón. Únicamente. A patada. GT 380. Bicilíndrica. Y la mirilla para ver el aceite. Abrimos el asiento. Pegatina Caceracer. Y pegatina Caceracer. A esta por ejemplo. Le faltan los catadiótricos. Esta provino de Italia. Y se ve que no era. Obligatorio. Los catadiótricos laterales aquí. Sin embargo. Los incluía aquí atrás. Cosas que en las otras dos. No. Y bueno. Comentar que el asiento. También es original. Y que fue. Fue portada. De la revista. Motociclismo clásico. Seguimos con. Esta. Que es bastante especial. A ver si la reconocéis. Se comercializó. Únicamente. En. En Estados Unidos. Sin embargo. Llegaron algunas pocas. Y por ejemplo. Esta matrícula. Tan tan tan. Pontevedra. Son súper escasas. En las matrículas provinciales. En estas motos. Totalmente original. Hasta sus dos escapes. Es un modelo. Bicilíndrico. De Yamaha. De 500. Comparte motor. Con las Yamaha. XS 500. Que por cierto. Tenemos una. Y disponible. Para quien quiera hacer algún proyecto. Ya que no se encuentra. En muy buen estado estético. Pero si de motor. Esta. Conservada original. Marca en kilómetros. 16.000. Con su llave. Tapón. Apertura del asiento. Esto también para el casco. Se abre y se baja para abajo. Es una moto muy fiable. Y muy potente. Es un motor bicilíndrico. De 500 centímetros cúbicos. Arranque a. Botón. Y a patada. Y su velocidad punta. Es de 180 por hora. Personalmente. No me animaría. A ir a esa velocidad. Pero bueno. Lo que quiero decir. Es que puede circular. Perfectamente. A velocidades comprendidas. Entre 100 y 120 por hora. Porque recordad. Que ir más rápido de 120. No es legal. Apuntadlo. Tata de ópticos laterales. Cuando las motos están originales. Nos gusta tenerlas a tope. Los retrovisores. Si encontrásemos defensas de motor para estas. Se las instalaríamos. Cata de ópticos. Que nos falten. Sin embargo. Cuando vamos a customizarlas. No queremos ni ver. Nada. Ni cata de ópticos. Folles en este caso. Se han conservado. Porque bueno. Dan un aspecto clásico. Pero todo lo que son extras. Prescindibles. Y quitables. Desaparecerían. Esta pintura. Color. Marrón. Discreta. Sencilla. Y conservada. Pues bueno. De algún desperfecto. Sobre todo aquí. Una pena. Una marca un poco más grande es esta. Pero nada. Está perfectamente conservada. Yamaha TX500. Tenemos otra matrícula histórica que se vende. 3.300 por ella. Matriculada como histórica. Este proceso fueron en torno a 1.000 euros. Y unos dos o tres meses de espera. Así que bueno. La moto en sí se vendería por 2.300. Vamos. Un chollo. Y ya acabamos con esta. Freno de tambor. Monocilíndrica de 500. Fijaos como está. Esta Gozum a más no poder. Porque tiene la friolera de 1.700 kilómetros reales. Las Yamahas SR500 fueron un éxito. Se vendieron desde el año 77 hasta el 94 si mal no recuerdo. Y hoy en día se está comercializando la SR400. Aquí tenemos la 500. Totalmente original. Ya veis que el colector se conserva intacto. Sin golpes. Ni siquiera se ha decolorido. Que las motos con el uso en la zona alta suelen cambiar de color. Quizás aún más oscuro. Amarillento, naranja, morado. Por lo demás las gomas impecables. Arranque a pedal exclusivamente. Esta no cuenta con arranque eléctrico. Aquí tendríamos el descompresor. Lo actuamos. Que alguna vez me preguntáis. Pues mirad. Lo presiono. Y mientras lo presiono. Me preparo la pata. La dejo aquí. ¿Veis como ha sonado? Clac, clac, clac. En el punto óptimo. Suelto el descompresor. Y quedando en el punto más alto. Fum. Para abajo. Hay algunos brutos que lo hacen con el brazo. Os digo que ya cuesta dar una patada con el pie. Como para animarse con el brazo. Además, alguno ya se ha roto el codo. Solo del retroceso. Que dan estas patadas. Al igual que en las motos de campo. Yamaha SR500. Cilindrada 499. Ahí lo tenéis. Un solo carburador. Todo, todo. Totalmente original. Caja de herramientas. La moto biplaza. Esta se la compramos a un francés. Que vivía. Veroneaba por el sur. Y se llevó la moto en su día. A su casa de vacaciones. Entonces, es por ello que la utilizaba muy, muy poquito. Y ya se hizo mayor. Entonces, lo que dijo. Mira. No pienso en darla más. Mi vida ya. Motera ya ha llegado a su fin. La pongo a la venta. La matriculó. La matriculó. En su día. Bueno. Esta matrícula. Es relativamente moderna. Entonces. Os voy a explicar rápidamente. Un francés. O alemán. O cualquiera. Que no sea de España. Si se viene a vivir a España. Con su propia moto. Puede rematricularla. Esto es muy diferente. Que si yo voy a Francia. Y le compro a este señor la moto. La única forma sería de. Matricularla como vehículo histórico. Un vehículo histórico. Es por ejemplo. Este. Pero como se le ha traído él. La moto. Como si fuera un mueble consigo. Con ello consigue. Rematricularla. Con. Bueno. Directamente. No ha tenido que hacer ningún trámite. De vehículo histórico. La ha rematriculado. Mucho más económico. Y mucho más rápido. Ya veis. Las llantas. Están impecables. Totalmente original. Freno de tambor trasero. Y delantero. Este modelo en concreto. Se cotiza mucho. Por dos motivos. Radios. Y el freno de tambor delantero. Si os fijáis. Es gigantesco. Ventilado. Es bastante deportivo. Para las carreras de clásicas. Cuando se compite únicamente. Y ponen de requerimiento. Frenos de tambor. La gente pelea. Por conseguirse. Por conseguir tambores de este tipo. Quizás la llanta delantera. Si la habéis anunciado en alguna página. Ibai por ejemplo. Pues pueden pedir cerca de los 800 euros seguro. Aquí veis el faro. Ningún óxido. Aquí pone ya en blanca. Totalmente original. Incluso los retrovisores. Y una que la tenemos. He dicho la última con la SR500. Pero bueno. Esta sería la última. Solo que en esta fila ya no nos entra. Aquí necesitamos tener un espacio libre de acceso. Para las escaleras y servicio. Así que ya con esta GL1000. Nos despediríamos. Empieza a asomar. Placa Madrid. Totalmente original. Los escapes. Son motores Boxer. Esta motores de 1000. Una moto del año 77. Conservada. Original. Se importó de Reino Unido. Nos encanta porque. Está preservada totalmente. Es la GL1000. Primera serie. Preciosa. El color. Muy sobrio. Elegante. Matrícula provincial. Y funciona perfectamente. No hay pega. Si os fijáis. Hasta tiene. Los protectores de plástico. De las manetas. Aún los preserva. Un doble disco delantero. Sin duda es una moto muy pesada. Motor Boxer. Característico de las BMW R. Pero aquí la tenemos. El motor transversal. Tiene una GL1000. Dos carburadores por un lado. Y los otros dos por el otro. Esta tiene una curiosidad. Ahora os lo muestro. Que viene a ser. El nivel de gasolina. Fijaos. En el propio depósito. Siempre se suele incluir. Entre los relojes. En algún espacio por aquí. O directamente. Ni se incluye. Y te guías con el grifo de on, off. Reserva. Y tri. Pri es que caiga la gasolina constante. Por si no sabíais. Aquí sus pegatinas. Es una moto que viene en millas. Os he comentado que vino de Inglaterra. Aunque su primera matriculación en España fue aquí en Madrid. Y bueno. Totalmente original. Nos encanta. Y suena perfecta. También he subido un vídeo de esta moto. Que si buscáis Honda GL1000 Cafe Racer Espíritu os aparecerá. Además bueno. Amortiguadores Coni. Los deportivos en la época. Cardan. Radios. Son motos buscadas. Apreciadas por los coleccionistas. Y muy bonitas. Así que nada. Nos despedimos. Con este vídeo. Extenso. Que casi llega a los 40 minutos. Espero que os haya gustado. Ya de paso os voy a mostrar que vendemos recambios para motos. Genéricos. Con todo esto. El asiento que podáis elaborar o comprar artesanal. Tendréis la moto terminada. Los guardabarros. Manillares. Cinta anticalórica. Retrovisores. Intermitentes. Velocímetros. Pilotos de freno. Faros de todo tipo. Sistema de escape. Se lo tenemos reservado para una Honda CBX 1000. Guantes. Por vuestra seguridad. Y ya pasaríamos a tema ropa. Cafe Racer Espíritu. Tenemos por tallas. S. M. L. Y varios. Ahí al fondo tenemos alguna taza. Y comercializamos también cascos de la marca Atom. Son preciosos. Son homologados. 100 euros. Están muy muy bien de precio. Tallas de niño. Aquí camisetas más sport. Sin mangas. Para los días de verano. Las tazas que os comentaba. Tazas desmaltadas. Y por último. Gorras. Que nos han llegado hace bien poco. Si alguno queréis. Alguna gorra. Bolsa. Estuche. Neceser. Camiseta. Jersey. O cualquier cosa. Ya sabéis dónde estamos. O cómo contactarnos. Así que nada. Eso es todo. Y nos vemos. Un saludo a todos.